Cristo vive, Cristo vive Pueblo de Dios, buenas noches ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que ama? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que viene? A ver todos mis palmas, a compañeros Vamos a exaltar al rey de reyes y señor de señores y hermanos Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que tiene? Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Pones a la mar a Jehová y cantar salmos a su nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que vive? Que se oiga mi hermano ¿Quién es el que salva? ¿Quién no es el que viene? ¿Quién no es el que viene? ¿Quién no es el que viene? ¿Quién no es el que viene?